Hillary es estudiante de tercer año de antropología de la UCR, tiene 25 años y este verano participa del taller de hilo-rama, una técnica que consiste en la elaboración de imágenes o figuras geométricas utilizando hilos y clavos. Me entrevé del curso por medio de la página de Facebook TSU Calle La Amargura y ahí después me conecté con los números que aparecen en pantalla y demás. Y sobre el taller en sí, lo que hice fue buscar y entender exactamente qué era, o sea, el nombre dice hilo-rama, pero decía, ok, es algo con hilos, vamos a ver cuál es la parte de grama. Entonces fue que lo intenté y busqué y dije, no, está bien, me parece chido y voy a intentarlo. Al igual que Hillary, doña Nuria Sánchez ha encontrado en este taller una oportunidad para explotar sus talentos e invertir su tiempo compartiendo con otros jóvenes universitarios y vecinos de la comunidad. Me encantan los talleres que dan, siempre son tan originales, ¿verdad? Y específicamente, bueno, el año pasado estuve en varios, estuve como en cuatro y ahora este no lo había hecho, entonces me decidí porque me gusta mucho lo que es manualidades. El taller de hilo-rama es tan solo uno de los muchos talleres impartidos mediante el trabajo comunal universitario llamado Calle de la Amargura, creado en el año 2005. Los talleres son totalmente gratis, son totalmente accesibles a cualquier persona, ya sea adulto mayor o joven, niño, que quiera participar. Tenemos diferentes talleres como matemática, física o tecnologías móviles para adultos mayores, para aquellos que lo quieran aprovechar. Talleres de música, idiomas, deporte, tecnología, danza, entre otros, forman parte de la gran oferta de este trabajo comunal universitario que se extenderá hasta el 3 de marzo. Aunque son gratuitos, se está solicitando la colaboración de útiles escolares para niños de escasos recursos. Para más información sobre los talleres y horarios, puede comunicarse al 2511-2782 o visitar la página de Facebook TCU Calle de la Amargura.